Música Rancho que quedaste solo, acompañado del silencio Y a la distancia hoy te siento, tapera en soledad Balaba la majada en el corral, el vacuno en el alambrado Y el yeguarizo letosando, a la represa solía llegar Isidoro Ponce un paisano del lugar Junto a la candelaria su compañera Con la guitarra de los hermanos Ávila Se divertían en noches carnavaleras Ramírez de Velasco, pueblo como te voy a olvidar Santiago del Estero te acunará Como te llevo en mis recuerdos Chamameseando con desvelo Así te quiero nombrar Música 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 Música